¿Qué decisiones están tomando las autoridades electorales sobre los contenidos que se comparten en las plataformas digitales y cómo estas decisiones están afectando nuestra democracia? En los últimos años, las autoridades electorales en México, es decir, el INE y el Tribunal Electoral, se han enfrentado a diversos casos donde han tenido que analizar el papel de las redes sociales en las elecciones. En un inicio, las autoridades electorales afirmaban que no tenían competencias y lineamientos para regular lo que sucediera en los espacios digitales. Más adelante, hubo casos en donde las autoridades electorales tomaban decisiones de enorme trascendencia, incluso aquellas que pudieran llegar a caer en censura ilegítima. Cómo ordenar la eliminación de contenidos en Internet, de actores que fueran políticos, pero también de los no políticos. La realidad es que las autoridades electorales están lejos de ofrecer criterios claros y consistentes sobre cómo se gestiona la regulación de la contienda electoral en el entorno digital, lo cual tiene afectaciones graves en el proceso democrático porque no sabemos con claridad qué contenidos están decidiendo bajar y qué contenidos pueden permanecer en línea. Ante este escenario, te invitamos a consultar el informe que realizamos con el apoyo de Luminate, el cual tiene como objetivo explorar la regulación estatal inconsistente y discrecional sobre el espacio cívico digital en tiempos electorales.